¿Cómo han estado? Bien, Sofía, aquí te veo, a Mayra también le estaba, ahí veo a la Mayra. Hola, hola Nicole. Y el resto está con sus camaritas apagadas, solo el nombre. ¿Cómo están chicos? ¿Recuerdan la tarea que les di la clase pasada? Era una tarea en forma oral, más que nada. ¿Cierto? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Parece que no. ¿Recuerdan que estuvimos viendo los conceptos que se asociaban a la elaboración de los objetos? ¿Cierto? Ustedes tenían que buscar uno y hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Preparando un poco la clase de hoy. ¿Verdad? Hoy día ya lo vamos a ver ya más formal, ¿cierto? Para que ustedes a su vez, ya estudien esto, les voy a enviar la guía, creo que la recibieron ayer, se las envié a la profesora de gente. Ustedes ya la tienen, ¿cierto? La guía. ¿Verdad? La profesora se los envió a su WhatsApp. La profesora Lorena. Claro. Entonces es más fácil chicos la clase de hoy, porque como ya la tienen, saben de qué se trata, ¿verdad? Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a preparar la guía o la prueba que vamos a hacer la próxima semana. ¿Ya? Esa guía la vamos a preparar hoy, vamos a ver los conceptos, a repasar un poco lo que vimos la clase anterior. que es como el resumen del primer semestre, pero... ¿Sí que ellos están ahí? ...pensar con lo más simple, ¿verdad? ...con la definición de un objeto tecnológico. La tía nos va a compartir la guía. Tía Lorena. O profesora Lorena. Gracias. Demos un segundo que el computador está buscando la información. Damos un poquito lenteja, ahí está. ¿Ven la guía? No. ¿No se ve? No. Yo sí la veo. Yo no. Espérense, voy a ver. No, me aparece el resumen. Ya chicos, entonces, como les decía, vamos a hacer el recordatorio. Ahí tía, muchas gracias. Y el título de la clase de hoy dice, origen, creación y funcionalidad de un objeto tecnológico. Sí, Dala, ¿podría ampliar, por favor? Porque se ve un poquito difuso. A lo mejor es mi compu. Esperemos un segundo. Viene el objetivo. Y luego, vamos a analizar conceptos y los vamos a asociar. Como ustedes tenían que buscar, elegir un objeto cualquiera, que podía ser un objeto elaborado, ¿cierto? A un nivel ya macro, electrónico, etc. O podría ser un objeto que ustedes hubieran realizado. Cualquiera de los dos. Y comenzar desde el inicio, para ver cómo era la trayectoria, desde su origen, hasta llegar a la elaboración. ¿Cierto? Comenzamos entonces con la pregunta más básica, ¿cierto? Como con de menos a más, digamos. Comenzamos, con la definición de qué es un objeto tecnológico. Que es lo que todos sabemos. ¿Qué es? Recuerden que anoto para la participación. ¿Cierto? ¿Cuál sería la definición? La más simple que ustedes conozcan. La definición de objeto tecnológico sería cuál? ¿Qué es? ¿Se acuerdan? El año pasado, perdón, el semestre pasado lo repetimos constantemente. ¿Qué sería? ¿Qué puede ser un objeto tecnológico? ¿Por qué se crea? ¿Para qué? ¿Es una necesidad para la vida diaria o cosas así o no? ¿Eso sería para qué, cierto? ¿Por qué se elabora? ¿Pero qué es? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es un objeto tecnológico? ¿Tiene características específicas, cierto? ¿Cuál serían? ¿Qué es un objeto tecnológico? Porque recién me dicen que se elabora por una necesidad. ¿Pero qué es? Si se elabora por una necesidad, ¿qué sería entonces? ¿Para ayudar? Ya, para satisfacer la necesidad, nuestras necesidades. Y se elabora por ese motivo, ¿cierto? Ahora bien, ¿quién me puede decir cuál es la principal característica histórica del objeto? ¿En el chat hay una respuesta, profesora? No, la veo. No aparece en mi chat. Martina Elmes dice que es un objeto creado por el hombre. ¿Y por qué no aparece en mi chat? Porque lo tengo yo a lo mejor. Que yo no tengo miedo. Ah, porque lo escribió para mí, no para todos. Ya, pero tiene que participar en la clase. No puede ser oculta la respuesta, ¿cierto, Martina? Sí, lo que pasa es que la Martina no se dio cuenta porque el receptor del mensaje a veces se cambia solo. Claro, ya. Entonces, la Martina dice... ¿Podríamos ver la respuesta? Martina, pero la puedes decir tú. Respóndelo tú. ¿Perdón? ¿Es un objeto qué? Hay como problemas de conexión, parece. ¿Qué es un objeto creado por el hombre? ¿En base a qué? ¿Por qué crees tú que lo crea? Por las necesidades que tiene en ese momento. Muy bien. Ya, la pregunta era, ¿cuál es la principal característica histórica del objeto tecnológico? ¿Cuál sería su característica principal? ¿Quién responde, chicos? No aparece nada acá. Escuchen nomás, ¿quién es? No aparece el nombre, nada. Hay problemas, parece, de conexión porque no se escucha nada. Ya. Pero, otro alumno, a ver. ¿Por qué está contestando por Zoom? No entiendo, por Zoom 2. Si estamos con tu pantalla, chicos. Algo pasa. Ya, pero los demás también pueden contestar, ¿ya? ¿Cuál sería la principal característica histórica del objeto? Acuérdense que nosotros, al comienzo del semestre, hicimos un recorrido por la historia, ¿cierto? Y habían, eh, habían como varias características específicas acerca del objeto. ¿Verdad? ¿Y cuál sería una de ellas? ¿Quién se acuerda? Chicos tienen que reaccionar, ¿ah? Porque si no, la prueba les va a salir mal. Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, si no se acuerdan, eh, repasar. También les pedí que vieran las guías del primer semestre, que las repasaran. ¿Ya? Bien, la principal característica histórica, ¿cuál fue entonces? Ya, Mayra Pinto, ¿tú escribiste esa respuesta? ¿Sí? Sí, yo la escribí. Hola, Mayra, sí, porque es como una definición copiada por el vocabulario, por eso te pregunto. Pero, ¿cuál sería la característica histórica? Le estoy preguntando al resto también, porque en este momento está Martina y Mayra contestando, o por lo menos interesados. ¿Ya? Pero tengo muchos alumnos más. Una de sus características sería, ¿cierto? Que el hombre prehistórico, revisando su entorno, cómo vivía, en forma muy precaria, ¿verdad? No tenía nada, de nada. Con la inteligencia que él tenía, fue creando objetos para satisfacer, de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? Creaba objetos con lo mínimo de elementos que él tenía a su alrededor. Y obviamente es histórico porque se fue evolucionando a través del tiempo, ¿verdad? Y los miles de años que han pasado, ¿cierto? Nosotros tenemos objetos que para nosotros nos parecen comunes, nos parecen algo que es obvio, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, sentarnos en una silla es normal tener algún objeto para tomar agua, leche, bebida, etc. Es normal. El computador para nosotros es normal. Y si hacemos el paseo por la historia, como les decía recién, no era normal, ¿verdad? Eso ha sido la mayor contribución del hombre, ¿cierto? A la humanidad. Satisfacer necesidades. ¿Cierto? Ahora bien, dice, cuando se elabora es en base a una necesidad. Y eso quiere decir que cubre las necesidades. ¿Ustedes creen que actualmente están cubiertas todas las necesidades del hombre? Y hombre me refiero, hombre, mujer, persona, sociedad. ¿Creen ustedes que están cubiertas? ¿O siempre es necesario ir creando algo? ¿Algún objeto? ¿No siempre se cubre las necesidades, Sarita? ¿Por qué crees tú que no? ¿Por qué crees tú que no? Claro. Siempre se innova, ¿verdad? Siempre se van creando objetos nuevos, cosas nuevas. Y eso tiene mucho que ver, chicos, con la publicidad. ¿Cierto? Porque si bien, si ustedes se fijan, la vida de las personas, supongamos, en la montaña, en el campo, y en la ciudad, es una vida totalmente distinta. Y los objetos que ellos tienen, emplean, usan, también son distintos. ¿Verdad? En la montaña, por ejemplo, comunicaciones o redes sociales, por un tema de conexión, no llegan. ¿Verdad? No hay conexión. Y en cambio, en la ciudad, sí. Y en la montaña, por ejemplo, las personas, no sé si se conforman, pero ellos tienen un sistema de vida que con lo que tienen, ¿cierto? Satisface lo que ellos quieren. En cambio, nosotros, de acuerdo a la modernidad, en la ciudad, siempre vamos queriendo más. Vamos necesitando, quizás, más objetos. Y ustedes van a ver, siempre en redes sociales, en internet, en computadoras, perdón, en televisor, que van apareciendo. Y eso significa también que es una forma de consumismo, ¿verdad? Porque las personas, mientras no muestren algo nuevo, mientras no puedan las personas crear algo nuevo, no lo vamos a necesitar. Entonces, también ahí hay otro trasfondo, ¿cierto? El consumismo, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos con lo que tenemos ahora, bien. Pero a alguien se le ocurrió, por ejemplo, que podíamos abrir las puertas de nuestras casas con un control remoto. Y después de eso se hace tan imprescindible que se vuelve costumbre. Pero mientras no lo tenemos, no es necesario, ¿verdad? La publicidad, la publicidad, perdón, tiene mucho que ver y cumple un rol súper importante. Ya, chicos. Vamos a ver ahora, de acuerdo a los objetos que ustedes hicieron, a los que crearon, que eran objetos simples, ¿cierto? De acuerdo, bueno, dada también la circunstancia en que estamos, creaban objetos para sus necesidades más simples. ¿Verdad? Y acudimos también al material reciclado. ¿Cierto? Podía ser un objeto, podía ser un ordenador, algo que necesitáramos para mantener en orden, sus lápices, cuadernos, etcétera, algo en su casa. O también, algún espacio que estuviera vacío, no tuviera mayor adorno y elaboramos objetos decorativos. También con material reciclado. Eso es un objeto. Ahora, hay categoría, ¿cierto? Hay clasificaciones. Podemos decir, este lápiz es un objeto tecnológico porque cumple una función y satisface nuestras necesidades, que significa escribir, dejar impreso, ¿cierto? De dejar ahí un testimonio de lo que nosotros estamos haciendo. Y a lo mejor no, pero ¿cómo va a ser un lápiz o un objeto? Es un objeto. ¿Cierto? Un control remoto, un cuaderno, mis lentes, el celular, todo es un objeto, todo. Todo. Porque el hombre lo elaboró, lo construyó, lo fabricó, lo creó en base a lo que necesitamos. ¿Verdad? Entonces, hay una confusión siempre cuando hablamos de objetos tecnológicos. Se cree que solamente los objetos celulares, ¿cierto? Juegos de play, televisores, computadores. Eso es una tecnología avanzada, ¿cierto? Porque nosotros comenzamos desde lo mínimo. Pero el objeto es todo. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a ver. La profesora nos va a mostrar. Ahí tenemos los dos objetos simples, ¿cierto? Pero, fíjense acá. Aquí, chicos, yo voy a ir preguntando a todos los que están con su cámara, por lo menos con el nombre, para que respondan. Y a partir de la próxima semana, cada vez que se haga una pregunta, si no se responde, van a tener décimas menos. Y los que responden, décimas, se van aumentando las décimas. ¿Ya, chicos? Porque todos tienen que participar. Si están en clase, porque están atentos. Y el niño dice, para su elaboración necesitamos una planificación previa. ¿Verdad? Y partimos, chicos, al elaborar un objeto con dos conceptos que son muy necesarios. Partimos de la base que tenemos una necesidad. En base a la necesidad, tenemos una idea. ¿Ya, chicos? ¿Qué vendría después? Supongamos que necesitamos, no sé, un panel solar, por ejemplo. Tenemos la necesidad, pero tenemos la idea. ¿Qué viene después? Elaboramos inmediatamente el panel solar. ¿Qué tenemos que hacer previo a eso? ¿Los materiales o no? Fíjense, chicos, que aquí hay una cantidad de conceptos. Vayamos viendo los conceptos. Y veamos el orden. ¿Ya, Nicole? Pero qué bueno que están contestando. Me parece muy bien. Dice, ordena los siguientes conceptos, chicos, en base a la elaboración. Enumerarlos. ¿Cuál es uno, dos, tres, etcétera? Ahí hay varios conceptos. Dicen materiales, producto elaborado, origen, medida y trazar, materia prima, transformación, planificación, diseñar, investigar, elaborar, comprobar, funcionalidad, proyecto, comercializar, publicitar, solución y objeto tecnológico. ¿Qué es con lo que se termina? ¿Cuál de esos conceptos viene, chicos, después de la necesidad y la idea? De todos esos. ¿Cuál sería lo que viene a continuación? Léanlo con atención, chicos. Si tenemos la idea de construir algo. ¿Investigar? ¿Ya, Mayra? ¿Cómo así? A ver. ¿Cómo podría? ¿Qué tendríamos? Está bien. Está bien el concepto. ¿Qué tendríamos que investigar? Esto se relaciona con cualquier objeto. ¿Ya? Solamente el ejemplo que dice. ¿Qué tendríamos que investigar, Mayra? ¿Qué tendríamos que investigar si es factible de realizar, dices tú? ¿Puede ser? Sí, eso. Claro, ¿qué condiciones tenemos? ¿Cierto? ¿Ya? Bien. Ya. Entonces tenemos necesidad, idea y la investigación. ¿Qué vendría después, chicos? Fíjense en los conceptos. Para comprobar, Nicole, lo que tenemos que hacer es haberlo elaborado ya. ¿Cierto? Comprobar si resulta. Pero está bien. Está bien que participe. Ya. Tenemos entonces la necesidad, la idea de lo que vamos a hacer. Investigamos si se puede realizar. Si tenemos los recursos, ¿cierto? Ya. Supongamos que lo podemos realizar. ¿Cuál sería entonces el otro concepto? Todo esto que estamos viendo, ustedes lo aplicaron. Y lo hicieron. Así que es un recordatorio, chicos. ¿Ya? Comprobar. Mayra, antes de medir y trazar, ¿qué tendríamos que hacer? Planificar. Planificar, Martina. ¿Qué tendríamos que planificar? Al planificar, tomamos en cuenta ciertos otros conceptos. ¿Cuáles serían? Porque si nosotros investigamos, como dice Mayra, si es factible de realizar, tenemos que ver también qué recursos tenemos. ¿Verdad? Sofía, Alejandro, Vicente, Antonella, Juan Pablo, etc. En este momento estoy solamente con Martina, con la Sarita y la Mayra, que participan. ¿El resto qué pasa, Chico? ¿Se debería planificar los objetos que tenemos que ocupar? Y al planificar, Sofía, ¿en qué tendríamos que fijarnos? Fíjate en los conceptos, estamos hablando de conceptos. ¿Y cómo va a ser el diseño o algo así? El diseño, muy bien, Sofía. Entonces, chicos, necesidad, idea, investigación. En la investigación nos arrojó que podemos realizarla. Tenemos los recursos. Como dice la Sofía, diseñamos. Tenemos un objeto claro que vamos a hacer. ¿Cierto? Y diseñamos. Ahora, el diseño, acuérdense del último trabajo del primer semestre, el diseño son varios bosquejos, varios dibujos. ¿Cierto? Esos dibujos comenzamos con un diseño, lo modificamos, borramos, agregamos, borramos todo, volvemos a dibujar, hasta quedar con el objeto que queremos realizar. ¿Cierto? Y como dice la Sofía, diseñamos. Tenemos el diseño listo. ¿Qué hacemos ahora? En el diseño, chicos, al dibujar, ¿qué tenemos que incluir ahí? Medir y trazar, ¿o no? Sí, mi amor, pero si tú vas a diseñar, por ejemplo, no sé, supongamos una libreta de apuntes. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Diseñé, hice varios bosquejos, y me quedé con el último. Cuando yo lo diseño, y me quedo con ese ya, estoy segura que voy a elaborar, ¿qué tengo yo que agregar a eso? ¿Cómo lo voy a elaborar? ¿De qué? ¿Qué materiales voy a ocupar? ¿Cierto? Entonces ahí comenzamos como la planificación exacta. ¿Y en la planificación qué dice? Acuérdense del mapa conceptual, chicos. ¿Qué decía el mapa conceptual? Sofía dice medir y trazar. Ya. ¿Pero qué vamos a medir y qué vamos a trazar? ¿Qué materiales vamos nosotros a utilizar? Ahora, si nosotros definimos los materiales, ¿en qué tenemos que fijarnos, chicos? Y aquí los voy a ayudar un poco, porque veo que están como muy silenciosos, y son algunos alumnos que están participando. Exactamente, Mayra. Muy bien. ¿Qué material prima vamos a ocupar? Muy bien, Mayra. ¿Cierto? ¿Cuál es la materia prima? Acuérdense que la materia prima era el material principal en la elaboración de un ochete. ¿Verdad? Como por ejemplo, en el ejemplo que vimos aquí en la guía, había una caja ordenadora. Esa caja, es una caja obviamente de cartón, ¿cierto? Que tiene accesorio, tiene decoración, pero la materia prima de que está hecha es el cartón. Es lo mismo que dice Mayra, que menciona ahora. Tenemos que fijarnos en la materia prima. ¿Cierto? Ya. Después de materia prima, ¿qué vendría, chico? ¿Planificar cómo haremos el objeto? Ya. Y dentro de la planificación, Sofía, ¿qué tomarías en cuenta tú, Mayra también, que son las que están participando, Sarita? Si tú quieres planificar, ¿qué tendríamos que hacer antes de la transformación, Mayra? ¿Las medidas? Tenemos el diseño, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Dentro del diseño, nosotros tenemos las medidas, ¿verdad? Tenemos, digamos, el tamaño, ¿verdad? Si, es factible que resulte, ¿verdad? Si hay una función. Sarita dice, ¿qué material es claro? Dentro de la planificación, como dicen ustedes, medir, trazar, ubicar qué materiales, y si es factible que esos materiales sirvan para mi proyecto, ¿cierto? Ahora bien, acabo de darles un tip. Si planificamos, ¿qué tiene que haber previo a la planificación? Al momento de yo necesitar algo, tener la idea de qué voy a hacer, inmediatamente elaboro un proyecto, ¿verdad? Que no es lo mismo que planificación, ojo, no es lo mismo. El proyecto es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Luego planifico, después de una serie de situaciones. Fíjense acá. Tenemos, entonces, planificación. Dentro de la planificación, nómbrenme algunos conceptos que van a planificar. ¿Qué es lo primero que yo anoto? ¿Los materiales? Antes de los materiales. ¿El nombre de qué? Del objeto, ¿cierto? Ya. Nombre del objeto. Materiales que yo voy a utilizar, ¿sí? Ya bien. Y luego viene todo lo que significa diseño, ¿cierto? Modificar, digamos, ver una serie de bosquejos con cuál me quedo. Dentro de eso, viene, ¿cierto? Todo lo que vamos a aplicar. Ahí dice, fíjense acá. Para aplicar un material tenemos que ver su origen, ¿cierto? Alguien dijo delante la materia prima. ¿Verdad? Ya. Dibujamos, diseñamos, medimos, trazamos. Tenemos claro el material. Y tenemos claro que ese material se va a transformar, ¿cierto? Para nuestra necesidad y la necesidad. Luego, ¿qué comprobamos? Si nosotros ya elaboramos el objeto, ¿qué comprobamos? si funciona. Si funciona. Si funciona, perfecto, Sofía. Su funcionalidad. Tenemos listo el objeto. Ahí dice producto elaborado. Fíjense, chicos, el orden. Tenemos el producto elaborado. Vemos si funciona. Comprobamos. Fíjense el orden de los conceptos. Producto elaborado. comprobamos si funciona. Su funcionalidad. ¿Verdad? Tenemos listo. Ya tenemos la solución. Lo hicimos. ¿Qué hacemos ahora si yo quiero que alguien lo conozca? Comercializar. ¿Perdón? Comercializar. Antes de comercializar, porque yo para comercializar tengo que darlo a conocer, ¿cierto? Lo publicitamos. Muy bien, Nicole. Lo publicitamos, ¿cierto? Bien. Publicitamos el objeto. Ya lo comprobamos, funciona, etcétera. Y luego viene la... ¿Cuál sería el último concepto? La libreta que yo creé de apuntes es muy bonita, tiene muchos tipos de materiales, es atractiva. Y esos conceptos los vamos a ver ahora en el segundo semestre. Y comercializamos, Nicole. Muy bien. Comercializamos lo que ya hicimos. Entonces, chicos, hay que ordenar esos conceptos. ¿Cómo nosotros, desde el momento que tenemos la necesidad y sabemos, más o menos, qué vamos a hacer, cómo vamos a aplicar todos los conceptos que vienen a continuación? Y eso, chicos, lo que vamos a hacer es la prueba que yo les voy a enviar. Así que, por favor, háganos ustedes un ejercicio. Fíjense acá en la actividad que yo les voy a enviar. Ok, ya la recibieron. Dice, en tu cuaderno realiza la siguiente actividad. Elige un objeto tecnológico cualquiera. ¿Ya? Escribe el nombre arriba en el cuaderno. No sé, supongamos, a ver, chicos, denme un nombre. ¿Qué objeto podría ser? Cualquiera. ¿Un mueble? Un mueble, ya, Mayra, un mueble. ¿Un mueble ¿para qué sería? Para guardar losa, no sé. Mueble de cocina, ¿sí? Ya, mueble, nombre, mueble de cocina. Esa sería la necesidad. Y la idea, ¿cómo lo voy a elaborar? Si va a ser muy alto, pequeño, de madera, de cartón, no sé, todo lo que ustedes van a aplicar. Y ahí, chicos, en su cuaderno empiezan a enumerar. Con los conceptos que salen de la guía, háganlo con lápiz de mina para que vayan borrando, ¿cierto? Si es que se equivocaron. Enumérenlo. ¿Qué es lo primero? La necesidad. Número uno. Si tengo una necesidad, mi casa, un mueble de cocina. Número dos, idea, mueble de cocina. Y luego viene todo lo demás. Mi proyecto. Mi proyecto es un mueble de cocina, de color blanco, con las chapas de color madera, lo voy a adornar, etc. Y luego vienen todos los conceptos hacia abajo hasta llegar al último, que ya es el objeto tecnológico finalizado. De niño, dice, elige un objeto, escribe su nombre, puede ser un celular, radio, etc. o uno de elaboración propia. Yo a ustedes les recomiendo uno de elaboración propia. Es más fácil. ¿Cierto? Porque los objetos electrónicos tienen muchas partes, muchos tipos de material asociado también que no conocemos. ¿Cierto? Ya. Dice, revisa tu guía anterior y analiza los conceptos. Eso quiere decir, chicos, que en todas las guías que hicimos en el primer semestre, en todas, hay conceptos que están aquí en esta guía y cómo lo aplicamos. ¿Ya, chicos? Y el próximo martes voy a hacer un interrogatorio con nota a todos los que aparecen ahí para que ustedes, a su vez, chicos, hagan un repaso. Yo la otra vez en la organización les dije que este semestre habían solo dos notas, pero es la nota de contenido más la nota de la prueba, pero tienen que estudiar. ¿Ya, chicos? Que estos conceptos a ustedes se les hagan familiares. Que yo en una clase diga ya, el proyecto de tal cosa y que nos quedemos así en el aire. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un recurso? No. Eso lo tenemos que internalizar. Voy a felicitar a Mayra, ¿cierto? A Sofía, a Martina, a Nazarita, a Nicole, que son las alumnas que tienen ahora para la guía que viene tres décimas de regalo. ¿Ya, chicos? Y espero que el próximo martes participen más para que tengan más décimas de regalo. Así lo vamos a hacer. ¿Ya? Felicitaciones, niños. A lo mejor todavía hay algunos remolones que tienen sueño, pero tenemos que despertar, ¿ya? Porque es importante. Entonces, tener tres décimas de regalo. La Martina, Sarita, Mayra, Sofía, la Nicole. ¿Ya, chicos? Es decir, si en la prueba tienen un 5-7, con las tres décimas sería un 6. Ahora, si tienen un 7, las décimas las vamos dejando para los trabajos o lo que viene. ¿Ya, niños? Le agradecemos a la tía Lorena que nos haya acompañado y estudien, chicos. Hagan este ejercicio que les mando, esta tarea, porque va a ser muy parecido a lo que vamos a hacer después con nota. ¿Ya, chicos? al ejercicio. ¿Ya, niños? Quedan dos minutos. ¿Alguna consulta acerca del trabajo, chicos? No, ninguna. ¿Ninguna? No. Hoy día estuvieron muy silenciosos. ¿Qué pasó? Ustedes son muy participativos. ¿Qué tienen? ¿Están con sueñito aún? ¿O todavía están en modo vacaciones? Parece. ¿Qué pasó? Ayer se las mandé apenas me llegó al WhatsApp. Claro. Sí, chicos, revísenla. Ustedes ya la tienen. Acuérdense que yo actúo como resorte. Me llega algo y yo se los mando al tiro. Chicos, ustedes, la guía que yo les envié, repásenla, hagan el ejercicio. Como les digo, todos los conceptos van a ser permanentes durante las clases del segundo semestre. O sea, yo voy a dar por sabido, qué es un proyecto, una planificación, producto elaborado. Eso yo no voy a preguntar. Si bien lo saben. Porque yo sé que de alguna forma ya lo saben. A lo mejor hay que repasarlo un poquito. ¿Ya? Y bueno, vamos a felicitar a las alumnas participantes hoy día. Ustedes pasaron. Tía Lorena, la Mayra, Sofía, la Sarita, Nicole, Martina. Muy bien hoy día. ¿Ya? ¿Ya? Así es que nos vemos la próxima semana, chicos. Y quiero en esta guía muchos siete. A mí, yo, a mí me encanta poner siete. Así es que estudien. Gracias, nos vemos. Chao, que estén bien. No, no, Sí, sí.